El autismo no es sinónimo ni de incapacidad, ni de aislamiento, ni de personas que no pueden y nadie, nadie está aislado ni ensimismado en su mundo. Sabéis que cada cierto tiempo, tanto políticos, periodistas, autores, o bueno, en lo que es nuestra sociedad, ¿verdad?, del día a día, muchísimas personas utilizan la palabra autista, la palabra autismo, de forma peyorativa, muchas veces para insultar o para descalificar, es decir, siempre relacionado con esas formas negativas. No vale, es incapaz, aislamiento, no escucha. Hace ya unos años, no sé, unos 10 años o una cosita así, iniciamos una campaña para que el diccionario de la Real Academia cambiase la definición de autismo porque es terrible, es decir, en el diccionario leemos que nuestros hijos no nos quieren, incluso son insensibles, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que aunque fueron cientos y miles las cartas que les enviamos, pues no lo logramos. Yo intento, siempre que saco ratitos y leo, como digo, en un periódico o escucho a alguien que utiliza la palabra autismo o autista para descalificar, mandar una carta. Hace poquito, estando en España, ya estoy en Hamburgo, en mi casa, Juan Luis Cebrián, alguien a quien yo siempre he admirado, tengo un respeto absoluto como periodista, como académico, pues mira, utilizó pues la palabra autismo, el autismo de Pedro Sánchez, pues para descalificar la labor del gobierno. Escribí, escribí una carta que os la he puesto en mi Instagram, si queréis la vuelvo a poner y demás, y afortunadamente, y digo afortunadamente porque no es común que luego nos respondan, este domingo ayer íbamos en el coche, camino de un bosque, para observar nuestras águilas pescadoras, y plim, me entra un mensaje de Juan Luis Cebrián, que agradezco muchísimo. Os lo he publicado también en mi Instagram, y bueno, muy respetuoso, yo acepto lo que ha escrito, pero me hace ver que tenemos que seguir haciendo, es decir, por un lado, en la definición de autismo, en el diccionario de la Real Academia, bueno, pues dice que los académicos, o este diccionario, recoge dos cosas, por un lado, las definiciones, y por otro lado, el uso, el uso en la sociedad de un término, y esa acepción la meten también. Claro, ¿qué pasa? Que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si una persona líder de opinión, como es Cebrián, o otros muchísimos escritores, autores, políticos, lo utilizan para descalificar, en la calle se va a seguir usando, es decir, esto es una acción doble. Bueno, pues yo os combino, esto se va a quedar grabado, con Eric vamos a hacer también un vídeo, vamos a ver carteles, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a retomar, vamos a ver, por un autismo sin mitos y sin usos peyorativos, por nuestros hijos, es lo que yo le decía a Cebrián, digo, vamos a ver, es que mi hijo, cada vez que duele, cada vez que lee que es autista, y el autismo significa incapacidad, ¿cómo se siente él? ¿Cómo se siente cualquier persona cuando te usan de esta manera? Es terrible, pero bueno, nosotros, sobre todo las hierbitas, somos personas persistentes, somos personas respetuosas, creo que aquí somos muchos, uno puede escribir mejor, otro puede hacer un cartelito, es decir, si nos unimos y nos sumamos todos, vamos a tener muchísimo más brío, mucho más. Esa campaña de hace, como digo, 10-12 años no funcionó, pero aquí estamos, podemos retomar, vamos a unir fuerzas, creo que merece la pena, por nuestros hijos, por el futuro, esta labor de concienciación tan importante y tan necesaria. Entonces, bueno, acabo de llegar, como os he dicho, después de unos días con mi mamá, ¿verdad? Cuidando a mi mamá, y aquí pues tengo que gestionar un par de cositas urgentes de trabajo que se me ha acumulado, además de mi marido y mi hijo, que están mimos o notes, y voy a recuperar textos de las cartas que escribimos, carteles, pero vamos a empezar hoy, hoy mismo os combino, mira, hacer un cartel, ya, autismo no es sinónimo ni de incapacidad, ni de aislamiento, las personas autistas, las personas con autismo pueden, y es que encima se esfuerzan el doble, madre mía, habría que reconocer eso, autismo sinónimo de esfuerzo, sinónimo de sensibilidad, sinónimo de avanzar, ya, y cosas así, cosas positivas, entonces, venga, que voy a comer, que vengo de ver los búhos también, y, ¿os parece?, esto lo voy a dejar grabado, así, tal cual como ha salido, se va a quedar en mi perfil, y a las cuatro vendrá Eric, vamos a ver si hoy nos da tiempo, si no, mañana o pasado tranquilamente, pero vamos a pensar entre todos, somos muchos, aquí somos muchos periodistas también, que podemos escribir, hilar fino, pero siempre, por favor, cualquier cosa que hagamos, súper respetuosos, nosotros no descalificamos, nosotros mostramos, nosotros concienciamos este autismo con naturalidad, y por un autismo sin mitos ni usos peyorativos, cuento, cuento con todos vosotros, cuento con todas vosotras como queráis, vale, creo que me habéis escrito mensajitos, me acerco, que yo ya sabéis si no, no leo nada, y esto lo dejo grabadito, vale, a ver, venga, vamos a ir con el CAM, a hacer cartelitos, mensajes, en esta línea, ¿de acuerdo? Un besito, gracias, gracias.